La vida de un pescador es un poco arriesgada. Yo me convirtí en pescador porque mi papá precisamente... ¿El mar tiene musical? Bueno, tiene pero bastante. Mira cuántas historias de sirenas y cuántos temas musicales se le deben al mar. Yo me llamo, o me llaman, yo por lo regular no me llamo, me llaman Ricardo Benito Díaz. Me tienen un mote como el gato. Igual que a Galarraga me dicen, el gato aquí en Ayuatá, me conoce todo el mundo por ese gato. El tipo de música que tocamos es más que todo parranda. Yo creo que la sardina de Ayuatá, lo que es la parranda sardina de Ayuatá, tiene una particularidad. Es totalmente diferente a otro grupo de parranda. ¿Cómo inventé yo ese ritmo? Mira yo, me dicen, no es ni merengue venezolano, ni es merengue dominicano. Por eso es la particularidad de la sardina de Ayuatá. Eso sale precisamente porque cuando yo me incorporo en el entierro de la sardina, yo tocaba, estaba aprendiendo a tocar trompeta. Antes la parranda era un cuatro, cálculate, un cuatro, un tamborcito, una charraquita, en fin. Me pareció cuando yo me incorporé eso, como yo tocaba la trompeta, yo iba a armar un grupo aquí. Y a mí a la gente, a un pianista, a un bajista, a música electrónica para que tuviera más. Y unos trombones y tal. Es el primer grupo que nace a nivel nacional como parrandas con instrumentos electrónicos y de viento. Tú sabes que dicen que nadie es profeta en su pueblo. Y en este caso nosotros hemos sido profetas. Hasta el sol de hoy somos profetas cálculos. El grupo, como su nombre lo dice, el grupo Sardinas de Ayuatá, nace de esto que es el entierro de la sardina. El entierro de la sardina viene desde los tiempos de nuestra colonización. Cuando nos lo atraen acá los españoles, que fueron los que nos colonizaron, como es algo pagano. Es un pedimento que se hace para ese año que recién comienza, ese entierro de la sardina, para pedir, pues, que haya tanto más pesca como la agricultura sea más orgullosa. Se dice que el pueblo más boquinchero que hay en el mundo del segundo. Ocupamos el segundo lugar en Ayuatá. Aquí hay fiesta todo el año. Porque ya eso decía el negro, eso lo llevamos en la sangre, ese tambor. Mira, he aprendido de la música, por lo menos. No he aprendido tanto. Si se quiere, he aprendido y no he aprendido nada. Porque dicen que el que no ha estudiado no ha aprendido nada. Pero por lo menos me ha dado la satisfacción de que, como yo soy pescador, de hecho, mi profesión más así es pescador. Tú sabes que la música me ha dado la satisfacción de que los centavos que me gano acá, sin mojarme la nalga, que se gana ahí. Entonces, bueno, tú sabes. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!